¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En este vídeo vais a ver un 3 contra 3, chicos contra chicas. Y también al final del vídeo me vais a ver a mí hablando, contiendo a muchas preguntas que me hacéis, tipo, ¿de dónde saco la motivación? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Cuáles son mis objetivos? Y muchas preguntas más que veo diariamente y voy a responder unas cuantas. Así que espero que os guste un montón el vídeo, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo. También, que no me olvido, como os dije en el vídeo de la semana pasada, a partir de ahora voy a fijar el comentario que más me guste. El del vídeo anterior, que fue jugando a NBA 2K, el comentario que más me gustó fue este. Muchas gracias por comentar, por apoyarme y, nada, voy a seguir mirando y voy a hacer esto en cada vídeo, así que ir a comentarme lo mejor que no estoy viendo. ¿A mí, es preparado o no? Vale, familia, si la meto desde aquí os tenéis que suscribir a mi canal. Ya sabéis, ahora haremos un 3 contra 3, chicos contra chicas. Estadística para el partido. Estadística para el partido, ganamos. ¿Tres triples seguros o no? Sí. Si a las triples entraron fácil. Sí. Sí. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!